Después del retraso de una semana, tras sufrir el robo de su papelería, el refuerzo de lujo de Rayados César Chelito Delgado arribó esta mañana a la ciudad de Monterrey. Entonces por eso decidí volver. César, te han dicho algo del clásico de la realidad que se tiene contigo. Sí, sí, de lo que significa el clásico. Última pregunta, muchachos. Muy feliz de estar acá, de estar con la gente que por ahí conozco, son ustedes los mexicanos, así que muy feliz.